Asilo de Ancianos, Casa Hogar Juan Pablo II Casa Hogar Juan Pablo II Gustavo Clausen Iberri sale a las calles de la ciudad de Hermosillo Para pedirle a la gente, volvamos a voltear al lugar donde hay gente que nos necesita En el año 2000, inicia la reconstrucción con el objetivo de dignificar el lugar donde vive aquella gente que tanto ha dado a la sociedad Música 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 La reconstrucción incluye todo, desde una nueva sonrisa hasta cambiarle el colchón Música Música Y, en reconocimiento a su esfuerzo, un grupo de jóvenes emprende el reto de cambiar cada rincón del viejo edificio Y llevarle a sus moradores ayuda en su última etapa de su vida Con el tema, haz sonreír un corazón Música Hay que cambiar el rostro de aquel asilo viejo y triste, por un lugar digno realmente Se crea un movimiento ciudadano, en donde la gente deseosa de ayudar, canaliza este sentimiento de solidaridad con aquellos más desprotegidos Nuestros viejos, nuestros viejitos Música 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 Música